Sabes que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mamí estoy complicándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba, sabes que esa beba está buscando lo que mamba Ven pruébate mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo risa, no me quiero dar el viaje, no seas honesto, no seas raje Pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás desplaza, tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, que alguien te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto, que sea de tu cuerpo todo un nuevo escrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorita, favorito, baby Cuando se repasó a tus sueños